Atocha recolector chamardín y príncipe río, vía 1-3 accesible. Atocha recolector chamardín y príncipe río, vía 2-3 accesible. Atocha recolector chamardín y príncipe río, vía 2-3 accesible. Atocha recolector chamardín y príncipe río, vía 2 accesible. Atocha recolector chamardín y príncipe río, vía 2 accesible. Vía 2 accesible. Atocha recolector chamardín y príncipe río, vía 2 accesible. Atocha recolector chamardín y príncipe río, vía 2 accesible. Gracias.